¿Qué es la ONCE? La ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, como dice en su sigla. ¿A qué se dedica? Sobre todo a la prestación de servicios sociales, unos servicios sociales especializados para sus afiliados y sus afiliadas, las personas con discapacidad visual, para que podamos llevar una vida totalmente normalizada y podamos ser más autónomos y estar integrados en la sociedad. Una persona con ceguera en su día a día, la verdad que si no tuviésemos todos los servicios que la ONCE nos presta con el pedazo de equipo, de técnico que tenemos a nuestro lado, nos encontraríamos muchísimas más, pero son muchas las barreras que nos encontramos, sobre todo por la calle. Por la calle tenemos muchísimas barreras, también tenemos muchas barreras a la hora de encontrar empleo, y a la hora de poder estudiar. Son muchas las barreras y ya os digo que si no contásemos con todos los servicios que la ONCE nos presta, pues sería todavía más difícil. Pues deciros que todos los servicios que la ONCE presta y demás, todo es posible gracias a la solidaridad de los ciudadanos, a la compra de nuestros productos ONCE. Sin esa solidaridad no podríamos hacer nada. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Nosotros estamos de verdad que muy agradecidos porque ellos se hayan prestado a colaborar con nosotros, y además que el domingo va a ser el pistoletazo de salida para la semana grande nuestra, la semana de la ONCE. Y nuestros niños están muy ilusionados con ese saqué de honor que harán el domingo. Estamos muy agradecidos por prestarse a colaborar con nosotros. Y es que el deporte es una de las mejores herramientas para que nuestros niños y las personas con discapacidad se sientan también incluidas. Del 1 al 5 de abril tenemos nuestra semana de la ONCE. Es el tercer año que la celebramos en esta ocasión con el lema Capaz de ser capaces, que también ha sido elegido de entre nuestros afiliados y nuestros trabajadores. Y bueno, pues cuál es la finalidad de esta semana. Nosotros lo que queremos es dar a conocer a la sociedad pues la gran labor social que hace la ONCE además de mostrar el muchísimo talento que tienen nuestros afiliados y afiliadas y bueno, y también poner a la sociedad en nuestro lugar. Es importante pues para concienciar a la sociedad para que la sociedad pues vea que una persona con discapacidad visual puede desarrollar su vida totalmente normal como los demás. y bueno, pues queremos también ponerlos en situaciones complicadas para que nos sepan entender mejor. En este centro vamos a desarrollar algunas de ellas. Una de ellas se llama Pantallas Apagadas. ¿Vale? Vamos a apagar las pantallas de los ordenadores y bueno, pues tendrán que manejarse con el ordenador con el sistema de voz que se llama JAWS pero solo por el oído. Así que bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelve sin ver la pantalla. ¡Gracias! Gracias por ver el video